¡Muy buenos días! ¡Hasta la noche! ¡Tengan tostes! ¡Sean bienvenidos a su canal de fútbol americano! ¡Solación! Y así es chicos, como lo ven en el título, hoy seguimos con esta serie de ejercicios que pueden hacer de cada posición porque oye, ya estamos muy cerca de regresar al campo, así que en esta ocasión, ejercicios para receptores. Así que chicos, ¡dentro intro! ¡Solación! Los mensajes, así que incluso algunos les había contestado diciéndoles que iban a hacer la siguiente anécdota. Así que perdóname la vida, pero bueno, si tú tienes tu anécdota, seguro mándala porque ahora sí es muy seguro que salga porque prácticamente no tengo ninguna otra para elegir. Así que bueno, simplemente eso y otro anuncio rápido es que tenemos ya página de Facebook. Así es, es esta la página de Facebook, abajo también va a aparecer el link, ahí se va a quedar para que le vayan a dar un like. Van a estarse subiendo los videos aquí en Facebook y en YouTube para que tengan igual y más fácil, una manera más fácil, más completa de ver los videos. Y ahora sí, una vez sin nada más que decir, más que seguirme en Twitch, Instagram, comencemos. Bueno, bueno, bueno chicos, vamos a empezar con estos ejercicios. Primero que nada calentando ya que vamos a desempolvar un poquito esas manos y esas piernas con estos ejercicios, más que nada de agilidad. Así que bueno, primer ejercicio con una pelotita de manera simple. Si estás solo, la lanzas hacia el cielo y la cachas de la manera que te lo estoy mostrando ahorita, con tus manos juntas, no con una mano, no con dos, como si tuviéramos un balón. Así es, si estás solito, como te lo repito, te lo lanzas hacia arriba. Si tienes alguien que te lo lance, mejor que mejor, pero para ir calando un poquito estas manitas. Recuerda la posición de la mano que te lo mencioné, así debe de ser. Y ahora bueno, vamos a empezar con esta misma pelotita, pero con una mano solamente. El movimiento va a ser de arriba hacia abajo, llevando como si le quisieras pegar a la pelota, pero en lugar de pegarle, nada más la vas a agarrar. Y bueno, este ejercicio lo vamos a hacer individualmente. El movimiento un poco largo, un poco largo, así no te preocupes si se te cae al principio. Para desempolvar, a mí me pasó, como lo puedes ver a continuación, no te preocupes. Ahora bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio de misma manera, pero ahora un poco más constante, con más frecuencia, menos distancia de recorrido en los brazos. Así lo vamos a hacer más rápido y pues más ágil. Ahora sí chicos, una vez dicho esto, empezamos con los ejercicios de pies, vamos a agarrar una escalera y por un pie por espacio. Bastante simple, bastante básico, así como se los estoy mostrando, con puras puntas, un pie por espacio. Vamos a hacerlo cuatro veces, dos empezando con pierna derecha, dos empezando con pierna izquierda y así como lo están viendo, un pie por espacio. Siguiente ejercicio, dos pies por espacio. Así como lo están viendo, pim pam, pim pam, mete uno, sale el otro. Así es, dos pies por espacio, como se los dije, dos veces empezando con pierna izquierda, dos veces empezando con pierna derecha. Siguiente ejercicio, dentro, dentro, fuera, dentro, dentro, fuera, dentro, dentro, fuera. Se los digo de esta manera para que igual y en su mente, como me funciona a mí, lo puedas ir repitiendo y te sea mucho más fácil. Al principio va a ser igual un poco difícil el que cordiles un poco este movimiento, si es la primera vez que lo haces. Así que te recomiendo empezar a la mitad de la escalera despacito, que agarres la mecánica del movimiento y después vayas subiendo la velocidad. Esto nos va a brindar mucha agilidad de pies. Ahora sí, vamos a empezar con lo básico del receptor, la posición. Un pie adelante, un pie atrás, ligeramente inclinado, listos para ser explosivos. Ahora, para los ejercicios que les voy a mostrar a continuación, es bien importante, dependiendo al lado al que vayas, con qué pierna vas a iniciar adelante. Vamos a hacer un ejercicio de esquivar o, bueno, evadir al defensivo. Obviamente estoy exagerándolo un poco, pero el movimiento, para que lo veas, es si voy al lado izquierdo, voy a empezar con mi pierna derecha para ahorrarme un paso y no tener pasos fantasmas. Así que vamos a arrancar dándole la espalda defensiva, por ejemplo, para una trayectoria fly, dejarlo atrás. Si nos quiere dar presión, meter un push, bueno, ya le dimos la espalda y tomemos un poco de la ventaja. Ahora vamos con los cortes. Si empiezo, si voy al lado izquierdo, empiezo con la pierna izquierda, hago corte y, bueno, y nos vamos. Esto para engañar un poco al defensivo. Si voy para el lado derecho, empiezo con mi pierna derecha, hago mi corte hacia el lado izquierdo. Y, bueno, engañando al defensivo, al defensivo, nos vamos a nuestra trayectoria. Yo sé que estos cortes pueden, al principio, costar algo de trabajo. Por eso les dejo aquí un ejercicio de control y de estabilidad con las piernas para que lo vayan practicando. Es de igual manera, al igual que las salidas, al igual que los cortes, dos veces por cada pierna, en total cuatro. Aquí salimos, hacemos breakdown y mantenemos el control. Esto para qué nos va a servir para mantener el control y en el momento de que hagamos una trayectoria, un cambio de dirección, tengamos el control para hacerlo y la estabilidad, al igual que la fuerza en las piernas. Así que, como les dije y se los he venido repitiendo, te toca a ti hacerlo y ahora es dos veces por cada pierna, en total cuatro. Y, bueno, espero que te sirva. De igual manera, te dejo aquí la imagen de lo que es conocido como el árbol de las trayectorias. Para que, si eres receptor, practiques las trayectorias individualmente por cada una, recorriéndolas simplemente. Si te lanzan un balón, mejor que mejor. Pero, si no la conocías, te la presento. Este es el árbol de trayectorias que todo receptor sigue al principio o, bueno, cuando se le da en la dedicación de una jugada. Así que, también te lo dejo aquí para que lo practiques. Y, bueno, chicos, espero que les haya gustado y que, más que nada, que les haya servido. Y, si fue así, te agradecería mucho que me dejaras tu like, tu comentario de, oye, voy a hacer estos ejercicios. Ya los hice, terminé bien cansado, me siento mejor. Recuerden que la agilidad es una parte fundamental para esto. Ya después, incluso, les puedo dejar aquí el video en el que ustedes pueden mejorar su manera de atrapar el balón. Así que, aquí es un poquito de juego de pies y en este, más que nada, es el cómo mejorar esa parte. Así que, si les gustó, si les sirvió, compártanlo con todos sus amigos para que también les sirva. Porque, como les dije, estamos muy, 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 muy cerca de regresar al campo. De regresar como antes lo solíamos hacer. Así que, estoy, al menos yo, muy extasiado, muy entusiasmado y muy emocionado por eso. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Próximamente se viene para, es driles para lineros defensivos. Así que, nada, chicos, un saludo, un abrazo y recuerden que nunca es un buen momento para rendirse. Adiós. Adiós.